Desde la Unidad de Desarrollo y la Dirección General de Desarrollo y Medio Ambiente venimos trabajando desde a principios de año, desde marzo, en la limpieza y profundización de Tajamares. Este trabajo se da a raíz de la falta de agua, de la falta de precipitaciones que hubo en el departamento, sobre todo a fines del 2019 y principios del 2020, que generó un estrés hídrico, un déficit hídrico importante en el departamento, por lo cual no llegó a ser una emergencia hídrica, pero sí ha afectado la realidad y la productividad de varios productores de nuestro departamento. Entonces es en ese sentido que desde el gobierno departamental decidimos salir a analizar la situación y a aportar desde nuestro aporte técnico, nuestro aporte operativo y logístico. Hemos asistido ya unos 35, 40 productores de distintas áreas del departamento y bueno, seguimos trabajando para poder lograr asistir a todos los que se han anotado, a todos los que han requerido ese trabajo. Tenemos una lista de algo más de 100 productores, en el cual con el tema de la pandemia y con el tema de las últimas lluvias, los fines de semana, nos ha imposibilitado poder ser más efectivo con nuestra tarea. Pero bueno, vamos a de a poco ir retomando y poder de esa manera cumplir con todos los productores que han venido a pedir nuestra ayuda. Bueno, hemos trabajado en distintas áreas, ya sea como Tres Puentes, Cortume, Las Flores. El otro día estuvimos por Paso del Parque y Arroyo Blanco, donde ahí empezamos ahora a retomar nuestra actividad. Y bueno, la manera que tienen los productores es llamando a los teléfonos de la Intendencia, a través del interno 180, o concurriendo al edificio central, donde ahí le tomarán los datos y nos pasarán a nosotros, donde lo pondremos en la lista y así podemos realizar una planificación para poder cumplir de una manera efectiva. ¡Gracias!